Pero esto será suficiente para contaminar un tanque entero de cerveza en maduración. ¿Y qué pasará con la cerveza? Se va a descomponer y tendrá un sabor a rayos. ¿Cómo que vas a introducir una bacteria para hundir a la cervecería rubio? Ay, hijo, sírveme un café para que te explique. Vamos. Te presento a nuestra aliada, la señora Loctobacillus brevis. Esta bacteria introducida a la temperatura correcta en los tanques de maduración de la cerveza nos van a dar el empujoncito que necesitamos para hundir a la rubia. ¿Y cómo se supone que vas a conseguir esta bacteria? Por medio de nuestro socio, Abel Madrazo, de cerveza astro. Él ya tiene el suministro. Llegó la hora de cobrarle a lo rubio lo que nos han quitado. No hay nada peor para una bebida comercial que el escándalo de que está adulterada por una bacteria. Bueno, supongo que Camacho, que está acostumbrado a hacer este tipo de trabajos sucios, lo hará sin pestañear, ¿no? Lo vas a hacer tú. Aquí nos ensuciamos las manos todos. Y si cae uno, caemos todos. No, no, pero yo no... Pero nada. Tú hoy te vas a tu obra de siempre como si fueras a tu casa. Te des afuera con Abel para que te dé la bacteria. Y ya Reni se encarga de regresarte cuando termine su fruta en uno de los camiones. ¿Y qué pasa si me agarran los de seguridad? Reni nos va a entretener con una cena o con algo y ya se le ocurrirá. Y de las cámaras de seguridad no te preocupes. Ya tengo comprado el de esa zona. Este cilindro contiene el cultivo de la bacteria. ¿Lactobacillus blevis? Usa guantes para no dejar rastros en los contenedores de la fábrica. La bacteria no es peligrosa para el contacto humano. Pero esto será suficiente para contaminar un tanque entero de cerveza en maduración. ¿Y qué pasará con la cerveza? Se va a descomponer y tendrá un sabor a rayos. ¿Y qué efectos puede tener en el consumidor? Bueno, hasta ahora nadie se ha muerto por tomar una cerveza agria o echada a perder. Pero el desprestigio y la mala publicidad serán irreversibles. Vamos a sincronizar los relojes. Una, dos, tres. Ya. Aquí hay tres guardias. Voy a hacer que le llamen al que da el rondín por toda la nave industrial. Ay, si pasa algo, te mando un mensaje. Va, va. ¡Nacho! ¡Nacho! ¿Y su compañero? Oiga, ¿ya cenaron? No, les traigo pizzas. Háblele al que está haciendo el rondín. Porque se van a enfriar. Son de peperoni, hawaiana, queso. Pero llámele ya y nos vamos al comedor. Vénganse. Vénganse. ¡Vénganse. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!